Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un episodio más de Slay the Spire Voy a jugar con Cuervo, tío, a ver si tenemos la oportunidad de llegar de nuevo al último boss Al corazón corrupto y podemos matarle con una build de escarcha o una build de relámpagos No sé cuál sería la más óptima, yo creo que la escarcha sería mejor Porque tanqueas una auténtica barbaridad y ese boss necesita aguantar, tío Necesita que... aguantarle las hostias, porque te mete 40, 50 cada turno, una barbaridad, sí Y si vas a daño, como nos pasó con el blindado Pues difícil, colega, enemigos 1 de vida, elige y elimino una carta Me duele un poco la cabeza, así que no voy a chillar mucho, voy a jugar un poco despacio Porque no sé, no me encuentro bien No vemos llegar ningún élite, ¿verdad? No, no vemos llegar ningún élite con los enemigos 1 de vida Dos cartas incoloradas aleatorias, puedo estar bien Venga, ¿cuáles me ha dado? Paso por delante, roba dos cartas, coloco una carta a la mano al tope de pila extracción, agótala Vale, respirar hondo, baraja la pila de cartas en la pila de extracción, roba una carta Bueno, no son las mejores cartas del mundo, pero... No están del todo mal Aquí está el élite, pero no voy a ir a por él No me veo fuerte ahora mismo Puedo atravesar doble hoguera por aquí Doble hoguera por aquí Élite, hoguera, vale Creo que voy a ir a ir por esta doble hoguera Doble evento Venga, por aquí Vale, uno menos Una carta de mi pila Pam, pam Hasta luego Creo que no son las mejores cartas incoloras que me han dado en la... Que he conseguido, pero bueno No están del todo mal tampoco Pfff Mira, Moobank Moobank es buenísimo conseguirlo ahora, eh Evento, enemigo, doble enemigo, evento, es lo mismo Roba dos cartas Vale Prefiero ponerme siempre orbes a atacar Baraja la pila de cartas es la pila de extracción O sea, ponemos esto aquí y robamos una carta, ¿no? A ver Ponemos esto aquí y robamos una Vale ¿Nos agotaba? Ah, no, se agotaba la otra, la otra Dios, la cabeza, tío Bien Me quitó mucha vida el evento de antes, eh Mucha, tío Eh, con la cabeza fría Eso es lo que me hace falta Ahora mismo Me está la cabeza reventando En él hay una nota Ah, mira, 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 mira Recibe onda de hierro y guarda una carta ¿Para qué quiero yo esto, tío? ¿Qué está pasando? Le he dado un strike y me ha dado una onda de hierro Qué evento tan random, eh Qué evento tan extraño ¿Te da una onda de hierro con este personaje? Roba dos cartas Nueve de fuerza Bien Dos strikes y está muerto Bueno Ay A ver Strike Ah, mira qué bien Se queda uno Bye, bye Me tengo que llevar ruido blanco A ver si podemos sacarle algún provecho aquí De hecho, no voy a coger la llave tampoco Voy a mejorar ruido blanco Porque es un poder gratis Puede ser forma de eco Puede ser creative AI Puede ser muchas cosas, tío Aquí no voy a ver ni lo que hay, ¿vale? Porque quiero guardar Moe Bank Bueno, vamos a ver lo que hay Y a creativa No me voy a llevar nada Me podría llevar a aerodinamizar, ¿vale? Porque va muy bien un mazo de escarcha Pero voy a sacarle más provecho A Moe Bank Debería sacarle más provecho a Moe Bank Onda de hierro Debería mejorar Roba dos cartas Mira qué curioso Ya no es una gota Es una buena carta realmente ¿Qué me llevo? ¿Qué puedo mejorar? ¿O simplemente me voy a curar para enfrentarme al élite? ¿Verdad? Creo que es lo mejor Voy a llevar el reloj de mercurio La concha, qué asco A ver, ¿tengo algo? Vale, tengo ruido blanco Voy a esperar ruido blanco Ruido blanco Uh, defragmentar No está nada mal Calambrazo Despierta Pago La de hierro Strike He robado dos cartas que necesito No necesito nada realmente Doble strike Si me viene strike Me tiro Ah Podría haber castigado mejor lo otro A ver, un momento A ver si puedo Quería descargar esto Para tirar un do Esta mierda Vale, perfecto Mira De hecho creo que le mato, ¿no? Ah, no, tío Se va a quedar a nada Bueno, espérate Sí, le mato Bien Carne en huesos Eso está muy guay, tío Sobre todo con cuervos Que no tiene muy buen sustain Salvo que tengas el Autoreparar Aquí me valen las dos cosas Tanto enfriar como glaciar Sin embargo Lo que pasa es que esto se agota Glaciar no Me voy a llevar glaciar Y además te da armadura Eso con esta guay Mira, forma de eco Maravilloso Maravilloso Perdón Frío repentino Debería mejorar el glaciar No lo sé Esto me lo voy a acabar quitando El calambrazo El lanzamiento doble Coste cero, tío Coste cero es prácticamente Poder usar una carta más ¿Sabes? Curarme 25 Aumentarme 5 Puedo aumentarme 5 Porque como estoy casi a tope Creo que es mejor Aumentarme 5, ¿verdad? Podría darme el lamento A cambio de una reliquia Me la tendría que quitar más adelante Pero voy a aumentarme la vida máxima 5, creo que es mejor Vale, ruido blanco Condensador No está nada mal El reloj de mercurio Va haciendo daño poquito a poco A mí me gusta mucho esa carta Tenemos 4 y 5 son 9 Esto me va a ser 12 No tengo prisa No quiero perder mucha vida Ya el reloj los va matando La turno Cuerpo reforzado Puede estar muy bien Lo voy a hacer con escarcha Para que lo quiero Reprogramar tampoco me interesa Y aquí podría En lugar de mejorar Podría llevarme la llave Vale, primer boss Me estoy hinchando, ¿eh? Con Moobank Respirar hondo Vale, darle 19 el siguiente turno No, 18 Bueno, no 15 Vale Necesito como siempre En este mazo Desfragmentar Desfragmentar es lo mejor Que puedes llevarte Con el mazo de escarcha Bueno, con cuervo En general Desfragmentar Como la Mira, el buffer ¿Cómo se llama? Como La destreza Con la silenciosa Aquí está Desfragmentar Maravilloso ¿Puedo romperle? No Me he perdido algo de vida Pero da igual ¿Otra ella creativa? Why not 14 14 9 23 Puedo quitarle 23 Podría ser frío repentino Con la cabeza fría Lanzamiento Sí Conocimiento no lo voy a usar Voy a tardar en matarle Pero Lo acabaré matando Otro desfragmentar Maravilloso ¿Cuántos son 20? Uh, electrodinámics No me vale de nada Podemos descargarle Vamos a jugar electrodinámics Hmm, ¿debería jugar esto? Sí, ahora sí Vale Otro desfragmentar Otro electrodinámics Está muerto Hasta luego Bien hecho Desfragmentar, tío Es la clave Forma de eco Conocimiento prejuicioso Me tengo que llevar forma de eco Es la mejor carta de este personaje Y aquí me tengo que llevar la corona La batería nuclear La batería nuclear también está muy bien Pero es que Voy a acabar prendidos de plasma Muy rápido, además Voy a pillarme la corona Dios, tengo un montón de oro Pam, 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 pam Papapam Hay tres eventos No, dos Ah, por aquí hay tres Hoguera Élite Tengo que ir a por este élite ya Eh Voy a ir a por ese élite Porque si espero para el siguiente piso Ya me va a costar mucho más Vale, con doble forma de eco Doble escarcha O doble lanzamiento Si hago doble lanzamiento Me quedo sin daño Vale, tengo doble escarcha No quiero quedarme sin daño Tan pronto Oh, qué bien El Hex Me da mucho asco el Hex ese Doble ruido blanco Está bien 8 por todas 16 Doble a glasear Eso es Qué buena mano, eh Me la he llenado con el Hex ¿Le puedo matar ahora? Creo que no Ah, bueno, si le tiro a esto, sí Poción de poder Está bien Con la cabeza fría Me hace falta realmente Yo diría que no Vale, los pollos Lástima que el mercurio No valga para esto, tío Vale Con doble forma de eco Ya es más fácil O sea, con forma de eco No, doble forma de eco Me puedo Plam, plam Onda de hierro Le tiro al piso Tengo que tumbar a este Vale, que es el que está bufado ahora Vale Doble de esto Al piso Va bien el mazo Pero me hace falta Desfragmentar Desfragmentares Venga al piso No están muertos Relo de mercurio Bombardeo No me interesa Edivina una carta Mejora todos tus golpes Y defiendes Sin ninguna duda Sin ninguna duda Me encanta ese evento, tío La verdad Siempre es simple Mejorar todos los defender Es buenísimo Todos los atacar Me dan exactamente igual Pero los defender, tío Está muy, muy bien Tienes más de bloqueo En cada uno Si me da el de poder Triunfo A ver Esto es muy riesgo para mí Este Este evento Porque si me da el libro El Necronomicon Es una putada Porque yo no tengo Ataques de coste 2 ¿Ves? No tengo ningún ataque De coste 2 Si me da el otro El del poder gratis Triunfo Lo que pasa es que Para poder llevármelo Tengo que sacrificar Creo que 15 de vida 16 de vida Y voy a por un élite Ahora No lo voy a hacer Además el élite es fuerte ¿Sabes? Que si me llevo El libro que no es Pues No me vale de nada ¿Sabes? ¿Por qué estoy pegando a este? Si le tengo que pegar Es a este Eres tonto Y a creativa No está nada mal Tengo que pegarles a este Coño Que putada Tío Tengo que jugar a esto Vale Con forma de eco ¿Qué puedo hacer Con forma de eco? Vale Doble onda Sin duda Tengo que jugar defensa Vale He tenido que hacer eso Para poder tanquear De hecho tanqueo Ah Me como uno Nada más de daño ¿Puedo matar a este tío Con doble frío repentino? No Con doble Sí con doble frío repentino No No le mato con doble frío repentino Que asco el hex Coño 24 de daño Uh Tengo el buffer Que maravilla Doble buffer además Tira por los ojos Lanzamiento doble Strike Está muerto Fundir Quita todo lo que Un enemigo Hazle 10 de daño Eso está guay Tío Esto me lo voy a llevar De hecho ¿Voy a por este elite? Sí Es que tengo que ir a por él Vale Que voy a tener que Buffarme Y a creativa O bucle Vamos a jugar y a creativa A ver si me vienen Cosas muy interesantes Voy a tirarme esto Si le hago bastante daño Uh Forma de hierro Forma de hierro Forma de eco Forma de hierro Tengo que jugarla ¿Vale? Aunque me exponga A recibir todo ese daño Si no juego forma de eco No le voy a matar Doble ruido blanco Doble ruido blanco O doble glaciar Creo que debería jugar Doble glaciar Ahora forma de eco Mira Electrodynamics Doble tajo No sé yo Voy a tener que jugar Doble defender Sí Por 5.30 Tío Voy a jugar doble glaciar Voy a jugar doble glaciar Porque así Descargo orbes Y le hago daño Doble galambrazo Rebote Golpe Y defender 6 por 6 36 Doble golpe Vale Golpe Bien Cofre diminuto Nice Se combina muy bien Con Moabank Llave esmeralda Ya tenemos dos llaves Poción de esteroides No quiero la bola de relámpagos Muchas gracias Voy por aquí Porque tengo guerras No tío El coliseo no Te puso de forma de eco Y aquí pues Nada No voy a descargar ese orbe Doble ruido blanco O doble defender Creo que es mejor doble defender 2-6 son 20 Aquí me defiendo de todo Tengo que jugarlo Para rushearles Vale Aquí robo cartas 10 de daño Glaciar no me hace falta Vamos cartas Bien No puedo ir a por los A por los elites Si tuviera pociones Posiblemente Pero no puedo ir a por ellos Aquí voy a descansar Vale Tengo cofre Evento Hoguera 3 enemigos Y hoguera Aquí tengo Cofre Evento Tengo un elite 1 hoguera 2 enemigos Es mejor 3 enemigos convencionales O elite Hoguera 2 enemigos Creo que es mejor este camino Lleva de safiro O el cuerno de gremling Es muy bueno Me va a quedar el cuerno de gremling Porque además creo que el boss que viene Es el que tiene minions ¿Vale? Y a safiro O la fresa Aquí me voy a llevar La y a safiro Vale El de los minions Me viene muy bien con el cuerno de gremling Me viene muy bien que sea este boss A ver como hago esto 15 de daño Voy a matar a uno Mejor con esto Voy a dejarlos tocados Y así les mata el reloj de mercurio Oh, que los ha buffado El cabronazo Tía creativa Bueno, pues nada Tú te mueres Te mueres tú Que vas a atacar Gracias Roba dos cartas La cabeza fría A este le mata El Ah, iba a decir el reloj de mercurio Pero le ha matado a la tormenta Forma de eco Maravilloso Quiero algo de aquí Ah, hubiese preferido el ¿Dónde está? Esto Frío repentino Habría preferido mil veces eso Eh Voy a descargar Para que le ataque a este La descarga Vale Hay que rushar a este tío Los minions me vienen muy bien Tío Para el correo de gremlin Es que es muy bueno eso No sé si jugar esto Talogin Cinco y diez No, algo Vale Poquito a poco le voy rushando a ese Nice Vale A contrarreloj gente El conocimiento prejuicioso Nos deja contrarreloj Doble Doble descarga No me vale de nada Con la cabeza fría tampoco Puedo hacer doble strike aquí Le mato a Robocarta Doble calabro No, doble no Ya gasté el doble ¿Y a creativa? No Así mejor Voy a descargar este Vale Fantástico Bien 15 por 3 ¿Le puedo matar? Sí, ¿verdad? Vale Estupendo tío Qué bien ha ido esto Con cabecita Lo hemos hecho bien El shuriken Cuando juegues tres ataques Ganas uno de fuerza No está mal Aerodinamizar me viene muy bien Muy, muy, muy bien Aerodinamizar sí que me habría venido bien Con el Necronomicón Que no está Por ahí no está Pero bueno Tienda tío Tienda hoguera Tienda para el siguiente piso Como lo veis Podría pasar por este élite Igual es el de las navajas Otra vez El de las navajas Me lo puedo hacer Tengo algo que mejorar Algo que tenga una necesidad Imperiosa de mejorar Aparte de forma de eco O sea, forma de eco Voy a jugarla casi siempre Que me venga en mano El problema es que es etérea ¿Sabes? Si no la juegas la pierdes Podría mejorar Aerodinamizar Por ejemplo Porque con forma de eco Es muy buena Pero creo que no tengo nada Que sea imperioso Mejorar Así que Creo que voy por aquí Autorreparación Me atrae mucho Y la piedra afilar La piedra afilar Para que me mejore Por ejemplo Aerodinamizar Pero creo que no necesito Mejorar nada Tío No me gustan Ninguna de las reliquias Nada Voy a guardar el oro Vale Forma de eco No me he acordado Que estaban estos En este piso Los odio Bastante Doble O doble defender Creo que es mejor Doble defender ¿No? Aerodinamizar Hello world No me interesa mucho Voy a poner una escarcha Joder Vaya hostias Me meten Tío Doble golpe Vale 28 de daño Tío Hay que jugar Con la cabeza fría Con la cabeza fría Vale Ahora descargarlo Para que no me maten Heridas Qué pena Y aun así Me va a comer 8 de daño 6 Perdón 6 Doble golpe Doble golpe A este Le puedo matar Le puedo matar Vale Y ese creo que ya no me puede matar Si juego glasear Espérate Cabeza fría Mejor Golpe Defensa Este ya no me puede matar Bien tío Me curo con el hueso Además Y con la almohada Me curo más Qué guay tío Esto no lo quiero Ah la planta es un asco Toda la defensa que me he puesto Y sigo sin poder defenderme de todo Ah sí Mira 21 Sí sí me he defendido de todo Forma de corrido blanco Sin duda 7 por 3 21 Doble frío repentino Para defenderme Más que nada Ahora voy a dinamizar Y la onda Y no me defiendo de todo Si le hago el doble fundir No va a ser Me doble defender Te quiere morir Pesado Tormenta plus Cada vez que me haces un poder Añade un relámpago No me interesa Y aquí Toca descansar Y estamos a tope de vida Tengo casi mil de oro Forma de eco de mano Esto es maravilloso Así no me la pueden quitar Los mierdas estos del lado Doble frío repentino Podríamos hacer O doble aerodinamizar Aerodinamizar Es mucho mejor Además ahora cuesta cero No me interesa Eso El rollo blanco sí Se va a defender Doble golpe Doble golpe aquí A ver si le matamos con esto Ah no muere Que cabrón Vale Uno muerto Perfecto Genial que haya muerto con el reloj Porque así me llevo la energía Este turno Doble lanzamiento No Doble golpe Once y once Vale Vale Muerto Ruido blanco Otra forma de eco Chaval Vale Doble glasear Bueno Doble no Glasear Normal Vale así Ni tan mal Necesito que me vengan De fragmentar Reito creative eye ¿Yo tenía creative eye en el mazo? Ah no Era forma de eco Lo que tenía yo Lo primero que estoy ganando fuerza Con el shuriken Bastante además 51 ¿Me puedo defender de eso? Vale Vale Bueno No me he defendido de todo Pero lo he defendido un montón Es genial la forma de eco Con los ataques Porque te carga el shuriken Doble tío Eso es genial Tengo doble forma de eco Es verdad Tengo doble forma de eco Pam pam Perfecto Poción de fuego No me la va a llevar La llave maldita El astrolabio Me gustaría la pirámide O el astrolabio Más que la llave maldita Con cuatro energía Y el cuerno de goblin Creo que tengo de sobra ¿Qué podría ir transformando? Podría quitarme los golpes Lo voy a quitarme los golpes Teniendo shuriken Lo voy a contraproducente A ver ¿Me puedo quitar el calambrazo? ¿Y dos golpes? No Uf No sé tío Es que transformar A ver Calambrazo Puedo quitar el respirador Hondo Y la onda de hierro No pinta nada En el vaso Carga batería plus Está genial Vendarse está muy bien Un poquito de sustain Y localizar Bueno No es la mejor carta Que podíamos llevarnos Pero 949 de oro Tengo que pasar por una tienda ¿Me falta una llave? Las tengo a las tres Vale Necesito una tienda Tío Este camino me gustaba El de izquierda Pero no hay tienda ¿Esta última de aquí? Hay una aquí Hay una en medio también Voy a pasar por esta Primero Ruido blanco Esto no me vale Tío Tres de vida Se ha quedado en nota Es que si juego esto Es muy risky Pero bueno Venga vale Marro muerto Forma de eco Voy a matar a estos ahora Uh Doblar Aerodinamizar 12 y 12 Maravilloso Perfecto Tío Fireposh Eh Duplicar energía plus Muchas gracias Esa carta me gusta No la voy a usar ahora Aquí Aquí Y aquí Me voy a comer dañito Pero tengo la venda Vale Ahora tengo que matarle Con relámpagos O tengo que defenderme Antes Una vez Ruido blanco Me va a pegar Vale Espérate Duele cargar batería Vale Y Tajo Tío Han tardado un montón Los tajos Muchísimo ¿Qué tengo aquí Que me interese? Overclocking Barreda Por Comienza Cada combate Con 10 de bloqueo Más pociones El drill Uff No me interesa Absolutamente Nada Me podría llevar El drill Si acaso Porque con el drill Y esta carta ¿Dónde está? Hace combo con el fundir Voy a llevar el drill Hace combo Voy a llevar el ancla Para respirar un poco En el primer turno Y ya Cartas incoloras Tancadilla Aplicar dos vulnerables No, gracias Eso ya lo hago con el drill Voy por aquí Uy, de fragmentar Bien Boom What Cada vez que arropas Es bloqueo Un enemigo Aplicar dos vulnerables No ha funcionado ¿Eh? Que trata Bloqueo Un enemigo No funciona con esto Está mal Eso Pues está mal Eso hay que reportarlo No sé si está No sé si es un bug No sé si está hecho Así a drede Pero eso está Bastante mal Joder Vale, muerto Un gran energía Forma de eco Vale, en serio Le voy a tirar las dos pociones Para que no me quite 20 Pero bueno Si me voy a curar Con la almohada real Cuando descanse O sea que da igual Bueno, 11 Ahora sí se lo ha aplicado Sí se lo ha aplicado Pero lo ha miticado Con esto, ¿sabes? Venga ya, tío Damages, por favor Gracias El litio que era No, quiero ir a la tienda Aquí por Vale, por lo que sea Voy a mejorarme Forma de eco, ¿vale? Para que no ocurra Que no pueda jugarla Y la pierda Vale Vale Voy a comer 11 Doble Dinamizar Vale Uno menos Publicar energía Nice Doble ruido blanco No Doble venda Tormenta No me interesa Tampoco Tampoco Necesito Defragmentar Tío Necesito mejorar Mi poder Muerte otra vez Pesado Rola dos cartas Vale Glaciar No me interesa Bueno, ahora sí Te imaginas que tuviera El juggernaut Que es el poder Que tiene el blindado De cuando Cuando consigues bloqueo Haces 5 daños Buah Hasta luego Uh, autorreparación Me la va a llevar, eh Aquí podemos mejorar Dos habilidades Podemos llevarnos La punta De esta Y Aquí detrás Tiene la vida arriba, no Pero pasaré por ella Creo que no, eh Prefiero ir a por los eventos Paso por delante Y con la cabeza fría Bueno Ornitóptero Es una poción Te cura 5 No Voy a guardarlo Para la poción La poción La tienda Del siguiente piso Del último piso Firo repentino ¿Me puedo quitar alguna carta? ¿Necesito quitarme algo? No Voy a llevar Firo repentino, eh Pero Espérate ¿Y estas qué son? Elige una carta de 3 Al azar Peñar de tu mano Su coste es 0 este turno Eh, qué buena Buena, eh Esto es muy bueno El descubrimiento Me la va a llevar Aveni con ornamental Bien Cada 3 ataques Ganamos 4 bloqueos Y también ganamos Uno de fuerza Y tan mal Odio los perros Estos, tío Uy, fundir Tajo A ver Tengo buen mazo No tengo nada De fragmentar Y eso es malo Pero tengo un buen mazo Voy a haberme defendido En lugar de atacar La verdad Pero bueno Tu, tu, tu Tu, tu, tu Venga Ta, 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 ta Descubrimiento Me parece muy buena, eh Pelear Por una reliquia Estos tíos son duros, eh Pero creo que lo Lo voy a intentar ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que muramos? Bueno Cargar materia Espérate Voy a robar cartas Forma de eco Ah, qué pena, tío 3 y 18 Río blanco Río blanco Ah, tormenta, tío Bueno, venga Esto Ha tardado mucho, eh La forma de eco ¿Qué puedo buscar? Me lo he puesto Pero Vale, el glaciar Joder Joder, se están hinchando Que te cagas, eh Vale, lo menos Creo que voy a debilitarle, eh Para que no me haga tantísimo daño Bueno Ahora me curo con la carne En el hueso Putas heridas, macho Uy, qué tarde llega la pala Demasiado tarde Excavar No, voy a descansar Y si no me hace mucho daño Excavo En la siguiente Bien Qué buena es el fundir, eh La armadura La mierda Totalmente Vale 7 Ni me tocaron Compañero Voy a la relámpago No me la voy a llevar Voy a excavar A ver qué sale La rama marchita Que tenemos que se agote Esto se agotaba Lo que hace como la hemos mejorado Ruido blanco Energía Vendas Vale, tenemos tres cartas que se agotan La rama marchita Podemos sacarle algo de provecho Ay, este cabrón Es el de los poderes ¿Por qué me tiene que salir siempre El de los poderes, tío? Tormenta Cada vez que juegas una carta de poder Invoco un relámpago Cada vez que recibes daño Invoco un relámpago No las quiero ninguna de las dos Qué putada A ver, tajo Voy a quitarme a estos por delante Lo más rápido posible Hostia, que tiene la punta de flecha Podría haberle dado con esto Qué putada, tío Muchos errores, eh Acabo de cometer un montón de errores Perrem, 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 perrem Iba bien, macho De por 4 a 28 A ver Doble glasear Strike 7 por 4 son 28 Más 9 Vale, me siento de todo, realmente Voy a jugar esto Por si me viene algo interesante Ay, podría haberme puesto esta Voy a habernos robado Y dejarme la energía aquí, tío Para este turno De hecho, habría sido lo mejor Localizar Está muerto Vamos a robar cartas Vale, mientras no le bufe A este tío A ver Carga de haz Sí Tu, 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 tu Duplicar Tempestad Relámpagos Ataco Vale, le he dado bien Robo dos cartas ¿Es necesario esto? Bueno Espero poder ponerme Escarchas ahora Vale, glasear doble Igual tuve que jugar primero esto Ay, ¿pa' qué me he puesto eso? 8 por 4, 32 5 Vale, así mejor ¿Cuánto se cura cada turno? Se cura 10 cada turno Doble tajo, por supuesto Descubrimiento Ah, voy a comer daño Acabo de jugar esto bastante mal Y todavía queda la segunda fase 32 de daño ¿Me puedo defender de 32 de daño? Sí, con esto Esto tengo que jugar lo primero Nice Bueno, mira Bien Le hemos sacado algo de provecho Voy ganando fuerza Y defensa Y de todo ¿Me defiendo de todo? Me defiendo de todo No voy a jugar la descarga estática Doble tajo Para que cargue Más que nada Que pongo el... esto 42 A ver Doble carga de haz O doble frío repentino Dos vulnerables mejor, ¿no? El frío Coloca el siguiente carta que juega este turno Una pila de extracción ¿Vale? Ni tan mal Doble frío repentino No Sí Por favor, que me venga una carta de ataque Una carta de ataque Bien Así ganamos ¿Ves? Debo cargar batería Este ya no gana fuerza con los poderes Así que Algoritmo genético Doble golpe Colar Ataque Bien Tajo Golpe frío Defender Voy a comer dañito aquí Pero me da igual Uh Carga de haz Más aerodinamizar Sí Perfecto Vale, tío Complicado Me estoy pasando el juego Sin ningún desfragmentar Sin mejorar mis orbes, tío He estado aquí ¿Dónde está? Accede a la puerta Vale Acto Interrogación El final Tenemos loguera Podemos excavar Podemos mejorar ¿Qué puedo mejorar? ¿Me interesa mejorar algo? ¿El tajo? No No me interesa mejorar nada Así que voy a excavar, tío Una pera Diez más de vida Maravilloso La tienda El waffle Me vendría muy bien La flor también Esto no El waffle Para Para tener más vida Y me puedo llevar ambos Creo, eh Este y la flor Vale, maravilloso Tenemos 100 de vida, tío A ver Gente Forma de eco, eh Lo primero Maravilla Maravilla que me haya venido de mano Es una maravilla Podría ser Volar relámpago Simplemente para tener Vale, un relámpago Y ya 10 por 3 Madre de Dios 18 Tengo que jugar Doble cargar batería Me toca Me toca defender Y voy a pegar Debería pegar No hago nada pegando Realmente 51 Tengo que pegarle al de atrás A ver Doble ruido blanco Otra forma de eco Espérate Duplicar Bien Forma de eco Tormenta El buffer Puedo tanquear este, eh Espérate Voy a robar Voy a guardar la venda Por si puedo jugarla Con forma de eco Mejor Vale El buffer Creo que ataca primero Él, ¿verdad? Vale Perfecto Así le tanqueo Dobla aerodinamizar A este Que es el que va a atacar Mejor esto primero Así le quitamos la armadura Casi le mato Tengo la bola de fuego 18 por 3 18 por 3 A ver Tengo que jugar esto Vale Este está muerto ya No sé Por 3 36 Robo Voy a localizar No Un defender Fundir No hace falta Conocimiento 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 2 de caedro 2 de caedro rónico No me vale nada Tío Uh, tajo mejorado A ver El corazón Again Tío Me llega a venir Forma de eco De mano Y triunfamos De hecho Mi mano Es una mierda Como un piano Voy a guardar la venda 3 por 2 36 Tío No me viene Ni forma de eco Ni defensa Buah Ni forma de eco Ni defensa Tío 60 Nada No me viene La forma de eco Oscuridad Disipador No viene Nada tío Sin forma de eco No gano No, he muerto ya Que va tío Es imposible Es absolutamente Imposible Y yo creo que Aunque me hubiese venido La forma de eco De mano Creo que tampoco Le mato Hace infinito Hace una cantidad Aberrante de daño En el segundo turno Te hace 60 No, el primero Te mete el de buffo Que te quita Te mete 5 maldiciones En la mano 5 maldiciones 5 cartas de estado Te mete vulnerable En el siguiente Te hace 36 Y en el tercero Te hace 60 No me da tiempo Si no me viene Forma de eco De mano No me da tiempo A poder prepararme Sabes Que pena tío Bueno pues nada Lo he intentado chavales Y esta es normal No esta en ascensión Como matas a este bicho Como cojones Matas a este bicho Se ha intentado otra vez Yo lo voy a seguir intentando Hasta matarle De acuerdo Porque lo necesito Tengo que hacerlo Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Hasta otra Tengo que hacerlo